Yeah, vatos locos, producciones, el Sainer, un saludo para todos y todas, el rap criminal. No me importa lo que digan, sigo firme y loco, así es que sigan diciendo tontería, en esta vida loca, el pol, marihuana y coca, el coraje de roca, el revolver bien empajado, a ver quién está zafado, vamos los soldados con los huevos amarrados, un saludo para el Cali, y los vatos locos, que no somos pocos, y todos estamos locos, que me apoyan tras las rejas, un saludo para mi vieja, que en casa me espera, un saludo para la raza que se encuentra en la casa, vamos que hoy es día de casería, vamos con todas las caurías, al local con la bombilla, saludos al argentino, y a todos los latinos, saludos a los indígenas y paisanos, y a todos los hermanos, Saludos al traidor, saludos a todos, saludo para todos, saludos para todas, las chicas locas, saludos a todos, saludos para todas, las chicas locas, vamos a todos los latinos, vamos con la mota y coca, en esta vida loca, un brindis para los que están, Y los que no están, todos vienen y se van, pero siempre quedarán Un saludo para el tranza, que dice que el que tranza no avanza Un saludo para el criminal, que sigue en el juego, poniendo garras y huevos Un gran saludo para todo el mundo, cada uno tiene su rumbo Lo mejor no me despido, en el juego todavía sigo Peleando como puedo, amputando dedos y quebrando huesos Un saludo para todos, los patos locos, no somos pocos y todos estamos locos Un saludo para todos, vámonos, patos locos, un saludo para todas las chicas locas Un saludo para todos, vámonos, patos locos, un saludo para todas las chicas locas Un saludo para todos, vámonos, patos locos, un saludo para todas las chicas locas Un saludo a tus locas producciones, te regreso al game.